Música Dale sobe a la tambora, repique los cueros que ahí viene mi cumbia Ven a bailar abuelita, para ti la canto mi vieja bonita Dale sobe a la tambora, repique los cueros que ahí viene mi cumbia Ven a bailar abuelita, para ti la canto mi vieja bonita Abuelita, de la cintura Abuelita Dale sobe a la tambora, repique los cueros que ahí viene mi abuelo Abuelita Dale sobe a la cintura Abuelita Dale sobe a la tambora, abuelita Dale sobe a la tambora, abuelita Dale sobe a la tambora, abuelita Música Dale sobe a la tambora, repique los cueros que ahí viene mi cumbia Ven a bailar abuelita, para ti la canto mi vieja bonita Dale sobe a la tambora, abuelita Abuelita, de la con soltura, abuelita De mi abuelo, abuelita De la cintura, abuelita Abuelita De los cueros, abuelita De la con soltura, abuelita De mi abuelo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video